Wolfenstein The New Order, claro que sí esto es culpa de Atreides, Paul Atreides en la edición a qué juego quieres que juegue Gold Edition número 3 básicamente en resumidas cuentas me encasquitáis un juego y lo juego y lo analizo y cosas así que me toca matar nazis en el blog en el blog iba a decir en la descripción tenéis el enlace al blog donde veréis el análisis y bueno el funcionamiento de la sección bla 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 vamos a ver qué tal ahí ahí claro que sí muy bien empezamos con bugs un par de hostias y para delante está perfecto tiene gana juego, eh, berrete, vamos por aquí a mí me han dicho que corra por el medio y como soy el Blaskovitz me la pela todo los alemanes es que son muy, muy suyos y la verdad es que les gusta darte la espalda lo cual, pues oye, no viene mal a ti guapetones como dejáis esto por favor sangre más roja más nazi esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe estás ahí con el cine sin me asomo con la de mear las hitboxes, pues de aquella manera, la ven aquí está ya le hago yo todo en posición, mantenga en la calma nada más protegida todo el mundo se está sigue vivo bueno, todo, todo hombre el profident uy, la colleja uy, que se pela, se estrena me han dejado tontico como está tontico, pues a la psiquiatría venga, sí, ponme que haga fotosíntesis extraña sensación atrapado en mi cuerpo me desmayo no percibo el tiempo a veces las estaciones pasan con solo pestañear y esto hay Tengo agujetas, te digo, está tanto tiempo ahí en la silla. Y tiene la misma cara, el secreto de la eterna juventud es quedarse pajarito unos 20 años. La guerra no ha acabado, mire todos esos nazis que hay por ahí. ¿Y los Beatles existen o han nacido? ¡Sálvanos de la tormenta! ¡Ups! Madre mía, ¿cómo está el tío Bartolo? ¡Cójame la mano! ¡Bien, Vlatskovic! ¡Bien! ¡Agárrese! ¡Nos vamos ya de este sitio! ¡Fui! ¡Ramón! ¡Dios aparenta! ¡Súper! ¡Bien! ¡No! 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 ¿No? Otro nazi estúpido que va a por café en medio de la noche. ¡Auf Wiedersen! Hay que disimular. ¡Guten Tag! ¡Gundoban! No pueden detectarme. ¡Swansteiger! ¡Ah! ¡Seer schöne arche zu! ¡Ich möchte Sie einem Test unterziehen! ¡Damit lassen sich spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließend feststellen! ¡Daito a den Hosen Rammstein! ¡Wählen Sie das Foto, das Sie erregt! ¡Wenn Sie wissen, was ich meine! ¡Madre mía, la milf, eh! ¡Quiero decir, guten Tag! Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmann-Führer. Mal wählen Sie das Bild. Das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. ¡Hombre, asco como tal! Esto es que no me da, es como me da Juju. ¿Sabe usted? Juyen. Juyen, con diéresis. ¡Hep! Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Warte ist. ¡Hep! Ui! Ich sage Ihnen etwas, wenn Sie ein Nicht-Area gewesen wären, hätten Sie zur Woche gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilder, rätseln. Die Bilder, rätseln. Eh, la mano, eh, eh. La milf. Die Bilder. Fotos de Urlaub. Einen Kriegsaufnahme. No. Está pasando algo. Llega un transporte de la prisión. Ven rápido. Pues eso ya va a ser otro día. Eso va a ser otro día porque estoy cansado que acabo de salir de 20 años de amnesia. ¿Qué pasa? Que me estoy despidiendo del... Bueno. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por haberlo visto. Continuaremos con las aventuras de... ¡Odo! Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!